A veces lo que es poesía no nos parece que es poesía Y lo que percibimos como poesía a veces no necesariamente es poesía A cualquier persona del pueblo, haya estudiado o no, se le pregunta qué es poesía Y posiblemente conteste de manera rápida un conjunto de versos que forma un poema Y es verdad, poesía es eso, un conjunto de versos que forma un poema Un texto especialista en la materia podría decir que poesía es la expresión de la belleza por medio de la palabra De hecho, podía decir que poesía cualquiera, bajo un cielo cualquiera, en una ciudad cualquiera, con una temperatura cualquiera, con una mora cualquiera Fue en una biblioteca, la conocí La conocí y a partir de entonces mis sueños de palabras y deseos nunca volvieron a ser los mismos Empecé a juguetear con ella, mencionaba con su nombre Monteraba diosas y hermanas de papel en su perfil Su nombre movía las ruedas de mis días Alzaba el puño de mis ideales Egozaba las sílabas de una belleza que nunca había imaginado que podía desviar Tú me quieres blanca Tú me quieres alba Me quieres de espuma Me quieres de nata Fue asistido al general en el campo de batalla Por su valiente jornada como valiente soldado Quien había secundado al turno general Carral Y levantar la bandera de esta patria sin limón Con la sombra caoba de tu carne Tamarindo crecido entre limones, adios Casi junto a tu sonrisa corazón de coco Frente a la vieja herida violeta de tus labios Por donde gota rota con un oscuro río Te sangran tus palabras Lo mismo que dos tensos, vejucos, enroscados, valeros y mereces Tan buen, te repito tu canto En mi línea trazada me antojo Con luces por ambas y con sabias de rama Sudores y dentes de obreros que manda De a aquellas sinuatas que están en mi alma Vestidas de gala Porque son recuerdos en mi pueblo amado Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez